¿Qué es la obra de Desarraigo? Daniel Ventura. Había al lado de las obras, en el patio de tallistas, una urna. Dejamos al público que elija cuál es la que le gustó. Esto es nada más que una mención, una elección del público. Y el público habló, se los llamó a elecciones y votó. Y votaron a Tommy Juárez, que está acá al lado mío con su obra de Desarraigo. Usted es el ganador de la noche. Unas palabras que quieran decir los calladores, señor Tommy. Hola, buenas noches a todos. Y bueno, gracias al público que eligió mi obra. Y como decía Nico, para mí particularmente es muy importante estar acá. Acá yo volví a empezar desde la mano del señor Francisco Ferrer. Aquí todos los hermanos de las distintas comunidades lo llevamos muy adentro, en el recuerdo y en el corazón. Es muy particular estar acá. Siempre quiero venir, a veces uno no puede porque tiene otros compromisos. Pero es especial. Y Tiriti es especial porque uno viene y se encuentra acá con los demás colegas hermanos. Con el resto de los hermanos de toda la provincia. Y así uno de a poco va conociendo la realidad de cada uno de ellos. Que no es fácil. Mi obra se llama Desarraigo. Es un pájaro carpintero montado sobre un hacha. Y si ustedes pueden apreciar, tiene un poco de rojo emulando a sangre abajo. Y habla de eso, ¿no? De que lamentablemente uno lo dice de este lado, desde donde usa la madera para vivir y para trabajar. Pero también toma conciencia de todos estos años que se ha desmontado. Y hoy por hoy nuestra fauna está comprometida porque cuanto menos montes haya, nuestra fauna tiene que salir, tiene que ir a otro lado, tienen que morirse. Entonces uno con este trabajo trata de dejar un mensaje cada vez que puede. Y mi mensaje es que este es hoy. Cuidemos nuestra fauna, que es tan importante, nuestra fauna y nuestra fauna. Y bueno, esto queda para que todo aquel que la vea, tome un poquito de conciencia. Con que hagamos un granito de arena cada uno, creo que podemos mejorar todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias Nico. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, saludos a la gente linda de Titilipi. Gracias a todos en general en esta noche por estar presente siempre en esta manera, por mirar en la feria como siempre. Todos los años presentes en general a toda la comunidad, entre el norte y sur, a todos. Entonces, muy satisfecho de estar aquí en este lugar siempre. Yo me recuerdo de la época que cuando estaba Don Francisco, de él, yo empecé a trabajar en esta madera. Él era mi maestro. Hemos recorrido en todos los lugares, en producciones, en todos los lugares. Por él, yo tengo siempre en el corazón y lo puedo dejar. Y nací en esto, me crié en esto, era mi maestro, digamos. Entonces, yo siempre tengo que seguir de esta manera, trabajando y no podemos dejar nuestra cultura. Como pueblo originario, nosotros representamos como tal y cual incendio del cacique. Entonces, eso, lo más importante, lo debemos dejar de esta manera. Para el año que viene, sigamos siempre, conjuntamente, a todos los presentes. Y no sé más que decirles, estoy muy contento de participar también. Muchísimas gracias, gente linda. Sí, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gerardo Aranda, soy de Envia Flores, represento de mi comunidad Com. Y quiero agradecer a la gente de este lugar, que es muy querido, acá en Quitilipi. Y ya estuve participando, ya casi como tercera vez. Y bueno, quiero agradecer a todos, a la familia Sotelo, también que su atención es muy lindo. Y también, no quiero olvidar la parte de un amigo que ya no está más con nosotros, el amigo Francisco Ferrer, también. Él también nos convocó una vuelta. Guardia Aurecia nos visitó en mi casa. Y bueno, sí, a través de nuestro trabajo, de la escultura. Entonces, esto vamos a ir, o sea, cada uno tiene su relato de nuestro trabajo. Y acá, donde estamos viviendo, yo hice un chajá, que es una alerta del estero, que es muy reconocido. También eso, tiene su relato también, por a través de nuestras partes, de nuestros territoriales. Y casi todo nuestro trabajo, que tiene su relato. Y eso, que hay cosas que no se ven todavía. Pero sí, con el trabajo de nosotros, íbamos destapando las cosas que no se ven todavía. Pero les quiero agradecer a todos. Y volví a estar llevando el saludo a mis hombres, a Miraflory, a todos ustedes. Y eso. Y eso.